¿Dijiste algo, Alter? ¿Cuál es el punto? ¡Nadie me escucha nunca! ¡Ah! Nadie te escucha, ¿eh? ¿Sabes algo? Las acciones hablan más que las palabras. ¿En serio? ¡Por supuesto! A veces tienes que mostrarle a la gente. Porque ver les hace creer. ¡Alter! ¡No hagas eso! ¡Nunca! Lo siento. ¿Acaso dijo el rey? Nunca lo olvides. Volar está prohibido en Tierra Estelar. Si alguien como Grosol descubre que puedes volar, nos meteremos en un gran problema. Tierra Estelar es un pueblo tolerante. Pero no le dejes ver que puedes volar. ¡Quiero irme a casa! ¡No me gusta el buceo! ¿Qué pasaría si hay tiburones? ¡No, por favor! ¡Seré bueno! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Rescate en progreso! ¿Por qué tengo que hacer esto? ¡Ja, ja, ja! No me gusta el buceo. Su más ilustre, más serena majestad, princesa Vega. Hola, Grosol. Yo supervisaré todo. ¡Vengan, vengan todos! ¡No, soy muy joven! ¡Vengan todos! ¡Los héroes del rey en acción! ¡Entretenimiento garantizado! ¡Bien, ahora! ¡Pasemos a la acción! ¡Pongamos a este cobarde en el aire! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Su majestad! ¡Qué bueno! Oye, chico, ¿ya nos conocemos? ¡Sí, soy Alter! Yo trabajo con Gosho. Soy su asistente. ¡Ah, sí, Gosho es un gran chico! Lo siento, mi reina amada. Yo solo lo siento. Pero, querida, te presento al joven héroe que me rescató. ¡Gosho! Tiene razón, Alteza. El tiburón estornudó. No, no lo hizo. Tienes toda la razón. Todos salimos volando por el estornudo del tiburón.